Ahorita les voy a enseñar como se trabajan coches de guerreros y aportar la pura ella ¿Cuántos años tienes tu? 12 ¿Y ya trabajas aquí en el campo? ¿Y te gusta o no te gusta? ¿Has pensado en meterte en la maña? Si señor ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno no nos da apoyos Por eso ¿Y sabe una cosa? No tenemos para darle de comer a nuestros hijos ¿Aquí vivías? Aquí vivía Nada más que me salí por los temores que se llamaban tequileros Por eso una salud ¿Preferiste mudarte a otro lado? Sí ¿Tú qué piensas Leti de los trabajadores? Pues que le echen ganas a trabajar ¿Y a la gente que está en el norte? ¡Ore! ¡También pues que manden para las cocas! ¿Qué te llamas? Porque aquí los piones quieren coca quieren caguama Cuchara Sí A ver No pago Pasamos Unos cinco libros ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí está Hasta que lo pagas otra vez Miren Cuando te llegas ¿Cuándo? Cuando te llegas ¿Cuándo? Si me llaman Me llaman Te voy a echarle Mira cuando te llegas Te vas a hablar Ahorita les voy a enseñar como se trabajan coches de guerreros, a cortar la pura ella, y eso el gobierno no lo hace. Aquí vivía, en esta casa. ¿Esta era tu casa antes? Como decir, la rentada. ¿Aquí vivías? Aquí vivía, nada más que me salí por los temores que se llamaban tequileros, por eso me salí. ¿Preferiste mudarte a otro lado? Sí. ¿Por qué? Por nervios y por precaución. ¿Y apoco aquí vivías? ¿Con cuántos hijos tienes? Ah, tengo como 10. ¿Y en este cuartito vivías? En este cuartito, ahí hacíamos el amor con la mujer. ¿Aquí fue tu nido de amor? Sí, fue. No, sí tiene candado. Aquí viví, aquí. No me da vergüenza. ¿Cómo se habla en inglés? Je. ¿Tú qué crees? Los coches de guerreros, ¿cómo trabajan? No sé, dinos qué vamos a hacer ahorita. Vamos a cortar la mera bola. ¿Qué? Y que vean cómo se suda y cómo... Pues dicen... ¿La gente qué? ¿Tú eres que suda? ¿Sí o no? ¿Que suda? Porque te chingan en la palabra. Ah, mierda. ¿Eh? Vaya, estos animales hay. Cierre... ¿Dónde nosotros? ¿Verdad? Es una cosa. Más allá… Martínez, Trucejo, Marcela. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Nos de ploderosa, Vargas, Vauta! Luz, Palacio, Vauta. Resuña, Jehová, Gamaya. Resuña, Luis Martina. Clara, Mendoza, Lázaro. ¿Tú cuándo haces el cine? ¿Yo? ¿12? ¿Tú? ¿15? ¿Tú? Yo tengo 45 y todavía cojo todavía. ¿Todavía tiras balas? Yo quisiera una jovencita de unos 15 años para darle... ¿Cómo dice? Se está afilando la rote, ¿no? La espada, ¿no? ¿Cómo dijo la rana ahora? ¿Está chido, no? Yo voy a peñar marro para peñar. ¿Seguro? Yo lloro. ¿Por qué? Porque soy pendejo. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque esta madre... A veces... Yo, mi madre... Me daba de comer con... Leche. ¿Sopas? 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 Y mis amigos les digo... Si lo se quieran... No hay pendejo que no ha dejado de tragar una sopa de leche. Yo creo que se los han chingado... A mis hijos... Tengo como 20. No les digo... Me da la tentación de... Llevar este punto de trabajo ahí... Y lloro. Lloro porque no tengo... Dinero para darle. Por eso, señora. Y quiero que a esta madre le llegue el López Obrador. A esta madre. No, cualquier culo te lo... Te lloro porque... Es una putiza. ¿De a qué horas a qué horas trabaja uno aquí? De las 7 a las 12 de la tarde. Para tomar esta madre. Lo vas a cortar, lo vas a amarrar, lo vas a caer y lo vas a piñar. Por eso dicen... López Obrador, que venga y que me enseñe cómo se trabaja. Dicen que dice... Bien está. Y ahora está el señor. Pero súbelo. Súbelo. Ya no hay que ver. Fíjate. Puro guerrero aquí. Fíjate cómo está aquí. Que a lo mejor no tengo ni para tragar al rato. Como dice aquel. Está acolchado. Sí. ¿Cuántos años tienes tú? 12. ¿12? Sí. ¿Y ya trabajas aquí en el campo? Sí. ¿Y te gusta o no te gusta? Sí. Y hizo que estás trabajando aquí. ¿Eh? Sí. ¿Y por qué estás trabajando aquí? ¿Por qué? Para caer o para las aguas. ¿Eh? Sí, va. ¿Quién decidió amarrar? Mi pa. ¿Y vas a la escuela también? Sí. ¿En qué año vas? Quinto. ¿Eh? ¿Vas bien o vas mal? ¿Eh? ¿Vas bien o vas mal? Bien, va. ¿Eh? ¿A dónde? En la escuela, pues. Mal, va. ¿No te gusta? No, va. ¿Cuántos tienes que amarrar? ¿Eh? ¿Cuántos tienes que amarrar? ¿De qué? ¿De estos? Ajá. Todo, todo este. Todo este, todo este. Todo el tajo. Después de que se amarra ¿A dónde lo llevan? Allá donde están las piñas ¿Y esas para qué se hacen? Para donde nos acordamos ¿Y a qué horas es la hora de la comida? ¿A qué horas comen? A la una ¿A el almuerzo? Ajá A las diez ¿Entonces van a traer comida? Sí, al almuerzo ¿Y qué les traen? No sé, luego el pollo, luego huevo ¿Qué te gusta más? El pollo ¿Y usted? También ¿Y allá qué está haciendo, Eli? Está cortando ¿Y te las deja amontonadas así como esas? ¿Ya nada más tú llegas y las amarras? Ajá ¿En la maña? Sí, señor ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno no nos da apoyos Por eso ¿Y sabe una cosa? No tenemos para darle de comer a nuestros hijos Hay gobierno Hay magia ¿Sabe qué? Levan mil pesos Cómprales Comida ¿Cuándo el presidente hace eso? ¿Cuándo? No es cierto Y se me Yo sufrí mucho Y se me Y se me Y se me acuerda Mis Llegos tiempos ¿Desde los cuantos años has trabajado aquí en el campo? Esto ha sido mi vida Como a los 8 Para cortar esta bellota A los 8 A los 9 20 Esto ha sido mi vida Y por eso lloro Porque Hay presidentes que la vean No, eso no es cierto Por fincha mentira Dicen que va a cambiar Cambia madre No cambia nada No cambia nada A ver López Obrador ¿Qué ha hecho? ¿A poco ya cambió? Cambia nomás de su bolsa El billete Para su bolsa La mera Mera verdad Ojalá Ojalá Como te puedo decir Tuvieras unos 8 días Para que veas Como subremos el agua 8 días nomás Para que veas Como se sube aquí ¿Cuánto gana un peón al día? Aquí Te pueden pagar 100 pesos 200 150 Depende de lo que hagas 200 O 150 Depende de lo que hagas ¿De a qué horas a qué horas? Ah pues nosotros Trabajamos de las 7 A las 2 de la tarde ¿Con comida? ¿Les traen comida? ¿O ustedes tienen que...? Nosotros Te vemos Entrar el taco ¿Qué tocó, Ili? Un chile frito con frijoles ¿Es tu favorito o cuál es tu favorito? Las piernas de pollo ¿Qué piensas, Leti, de los trabajadores? Pues que le echen ganas a trabajar, va Y a la gente que está en el norte ¡Oye, oye! ¡Hari! También pues que manden para las cocas ¿Qué te llamo? ¿Qué vas a decir? Porque aquí los piones quieren coca Quieren caguama ¿Cuchara? ¿Eh? ¿Tol? A ver, bájame la cuchara para servirle ¡Jajaja! ¡Ándale! ¿Viene a almorzar? ¡Ay, Tino! ¡Deja esa cosa! ¡Jajaja! ¡Deja esa cosa! ¡Jajaja! ¡Deja esa cosa! ¡En que chile! ¡Jajaja! ¡Hasta aguantas, güey! ¿No? ¿Cuántas? ¡Vira! ¡Viva! Callito que abre el mismo borrán Y esto es puro tierra caliente, amigas Y ahí le voy un saludo Para mi compa el gozo Allá una palma de los Ochoa ¡Cúrele, cariño! ¡Cúrele! ¡Cúrele! ¡Cúrele, cariño! ¡Cúrele, cariño, 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 cariño ¡Cúrele, cariño, 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 cariño ¡Ya tienen el vosjolín! Acá tienes el vosjolín ¿A qué se hace eso Lee? ¿A qué se hacen esos? Para 내일 para que no se caiga la semilla porque si no se sientan a sus pelotas se las chingan vienen a comer porque se les cae oye ya se les cayo y blanquitos y te conectas con la vecina no se carnal vamos a ir a donde? al baile a cual baile? quien mas dar? la perla flarqueada quien mas? no se no con esto la tronadora que interés hoy voy mejor se tronen a ti no hasta la tronadora como jala la tronadora? no se como jala la tronadora? al poner el otro bueno pues los cantantes si la hacen o no? la hacen o lo hacen? mando saludos al de la tronadora de la tronadora a esa madre la pura Esos culeros Quieren leche en mamila Y quiero que me rete un culero A este jale Que me rete a ver Quien es el que diga yo soy Y aquí a las nueve Tengo diez piñas Manojo normal Diez piñas culero Y le reto a cualquier pendejo ¿Y si te aceptan el reto? Pues si lo aceptamos Si él me corta dos Le corto veinticinco Por Dios de madre Y acarreados y apiñados señor Nada de que Yo voy a cortar este mal No, no, no La verga, que la verga Por eso dicen Los coches de guerrero Yo me tiro a matar Aquí Que él se haga Porque primero se hacían diez piñas Por peón Ahora no Lo que te cortes Y al contrario Te dan un almuerzo ¿Y sabes lo que hacen? Te mienten la madre ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Luego dicen Hijo de tú Esta madre es la merabuena Diles pues que Ah pues de aquí Se llama junjolín Que le hicimos nosotros Aquí saca todo ¿De esta planta? De esta planta Y la cortamos Pero si les juego Un reto El más cabrón Que se sienta ¿Estás chendo? Pues Para que vean Cómo trabajan Los coches de guerreros Los coches de guerreros Que trabajan Así Estas mares Las vas a cortar Y las vas a tumbar Y las vas a juntar Los coches de guerreros ¡Vamos!